Informa a la Ciudad de Mía en general lo siguiente, que evita que los días 7 y 8 de agosto del presente año se estará celebrando en la ciudad de Managua la 38 reunión de presidentes del sistema de investigación centroamericana SICA, evento que reunirá en nuestro país a los mandatarios de la región, así como a importantes personalidades, por lo cual, conforme a las facultades que la ley le confiere, ha dispuesto lo siguiente. Primero, objetivos de seguridad. Se establecen y definen como objetivos de seguridad 200 metros alrededor de las instalaciones siguientes. Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, edificio de la Cancillería de la República de Nicaragua, edificio del Consejo Supremo Electoral, hotel Intercontinental Metro Centro Managua, hotel Holiday Inn Managua. Segundo, vías principales de seguridad. Se establecen como vías principales de seguridad las comprendidas entre el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, José Sandino, hasta los objetivos de seguridad decididos anteriormente en un perímetro de 200 metros a ambos lados de la grilla. Tercero, regulación operativa y cierre de grillas. A partir de las 6 de la mañana del día martes 7 de agosto del año 2012, hasta que concluya el evento, la circulación vehicular estará cerrada en los siguientes tramos. Desde la rotonda del periodista, hasta los semáforos de Enel Central. Desde el Cine González, una cuadra del sur, hasta los semáforos de la Asamblea Nacional. Desde los semáforos de Plaza del Sur, hasta los rotondos de Rubén Darío y del edificio de la DGI, una cuadra del sur, hasta el monumento de Benito Juárez. Cuarto, se establecen las siguientes prohibiciones en los perímetros de seguridad establecidos. A partir de las 6 de la mañana del día martes 7 de agosto del año 2012, hasta que concluya el evento, se prohíbe lo siguiente. La aportación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales racionados, armas blancas, sustancias inflamables y tóxicas. Se exceptúan de esta medida a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistemas Penitenciarios Nacionales en ejercicio de sus funciones. Las empresas de seguridad que prestan servicios en locales situados en las zonas de seguridad deberán orientar a los guardas y permanecer dentro de los locales con sus armas reglamentarias. Los guardas de seguridad que se ubiquen en la parte exterior de sus objetivos deberán hacerlos sin armas. Quinto, la Policía Nacional agradece a la población en general su comprensión por las afectaciones y recomienda tomar las vías alternas que serán orientadas por los agentes de tránsito. La donación de Managua, a los 7 días de 9 de agosto del año 2012, Policía Nacional, a su servicio siempre. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional, Tasta Pí, y al comunicado 08 del año 2012. Gracias.